Álvaro Uribe calificó de incoherente a Claudia López. Si le toca es de izquierda y petrista, también puede vestirse de derecha. El expresidente señaló a la alcaldesa de Bogotá de acomodarse al petrismo o a la derecha cuando le conviene. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá que está a menos de 15 días de dejar el cargo como administradora de los capitalinos y que el próximo 31 de diciembre de 2023 tendrá que entregarle las llaves del Palacio Liébano al alcalde electo, Carlos Fernando Galán, para que éste empiece a gobernar desde el 1 de enero de 2024, deja su cargo con una ciudad en construcción y con una grave crisis de inseguridad que aqueja día y noche a los casi 8 millones de habitantes de la capital. López, que pertenece al partido Alianza Verde siendo una de sus cabezas más visibles de esa colectividad, después del exalcalde de Bogotá, Antanas Mokus, despierta amores y odios en líderes de la política nacional que, públicamente, no dudan en calificar su trabajo y sus posturas. En esta ocasión, el que arremetió contra López fue el expresidente y figura máxima del partido Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien desde su cuenta de X compartió un artículo de la revista Semana llamado Claudia López termina una de las peores y más incoherentes alcaldías en la historia de Bogotá. Aseguró que a la burgomaestre distrital, si le toca, es de izquierda y petrista, y si le toca también se puede vestir de derecha y ser antipetrista. Concluyendo que la ahora esposa de la senadora Angélica Luzano es incoherente, una prueba de su incoherencia en la política. Pero esta no ha sido la única vez que el exmandatario se refiere a López. Previo a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, desde el departamento de Arauca la mencionó y recordó cuando ella, desde el Congreso, lo acusaba de paramilitarismo. La señora alcaldesa de Bogotá, en el Congreso de la República, me acusaba y me acusaba de paramilitarismo. Cuando preside el gobierno que desmontó a los paramilitares y esta mañana decía yo vivir para ver, al saber que personas de su partido están aquí en acción política con el ELN mencionó. Hasta el momento la alcaldesa de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, pero desde su cuenta de X compartió un meme publicado por el perfil de la sátira política Tola y Maruja, donde hay un montaje de la cara del capturado senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, combinada con la de Uribe Vélez, acompañada del siguiente texto. El joven Ciro Ramírez en una clase de ética con el presidente eterno.